Allí adelante. Gracias don Julio Martín Esposo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de iniciar con el comentario que tenemos para el día de hoy yo quiero nuevamente solidarizarme con todas las familias dominicanas que perdieron a sus seres queridos con estos fuertes aguaceros que estuvieron cayendo en gran parte del territorio nacional durante este fin de semana. Desde aquí nuestra solidaridad para ellos y en segundo lugar y digo en segundo lugar para los que sufrieron daños materiales porque los daños materiales se pueden recuperar. Ahora la vida de una persona que se nos va no 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 vuelve no podemos recuperarla no hay forma esa es una pérdida irreparable que llena de dolor y de sufrimiento a las familias dominicanas. Así que desde aquí nuestro abrazo solidario para todos esos dominicanos que perdieron a un ser querido durante estos fuertes aguaceros durante el paso de este fenómeno atmosférico por la república dominicana. Señores en momentos como este y sobre todo a propósito de el derrumbe de los muros en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con máximo gómez es que uno quisiera que en el país tuviéramos 10 líneas del metro más 10 más 10 líneas más del metro 10 líneas más del teleférico porque bueno porque lo que va a ocurrir durante estos días en gran parte del distrito nacional por ese problema que hay en esa importante intersección de la 27 con máximo gómez en su paso a desnivel va a crear una gran distorsión en el tránsito en gran parte del distrito nacional si tuviéramos la cantidad de líneas del metro que se proyectaron en un momento y que realmente se necesitan en el gran santo domingo bueno tal vez no estuviéramos tan preocupados con lo que va a ocurrir durante los próximos días con el tránsito que de por sí teniendo aún esa solución esa esa solución operando y funcionando ese paso a desnivel el tránsito aquí es caótico imagínense ustedes ahora imagínense ustedes ahora el impacto que tiene el cierre el cierre de ese paso a desnivel en todas las avenidas las calles que están a su alrededor por eso el presidente de la república hablaba en el fin de semana de extender los horarios del metro extender los horarios del teleférico claro el teleférico que puede operar dependiendo de las condiciones climáticas porque cuando está lloviendo el teleférico no puede operar de manera normal pero si lo pueden hacer las líneas del metro que estuvieron en el fin de semana operando hasta las 10 de la noche creo que el presidente ha hablado de llevarlo hasta las 12 de la noche desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche la operación del metro también la operación de las guaguas de la onza para poder de alguna manera verdad enfrentar esta situación haciendo que la gente pueda tener a su disposición un transporte colectivo que sea rápido verdad y eficaz como el metro de santo domingo así que vamos a esperar la operación garantiza que se van a poder brindar estos servicios a la ciudadanía garantiza el servicio de manera permanente por eso están ahora con su como se llama eso el comité que se crea para esto siempre comité de emergencia comité de emergencia un comité de riesgos de la operación para poder garantizar el servicio a la ciudadanía señores el cólera el cólera en barahona hace varias semanas que la comunidad está siendo afectada por un brote diarreico agudo como le llamaron las autoridades de salud pública y durante varios días más de una semana las autoridades de salud estuvieron negando la existencia de ese brote de cólera en ciénaga de barahona que no que no se trataba de eso que no es cólera que eso era amebiasis que eso era echerichacolis lo que había allí que son parásitos que se tratan de otra manera por ejemplo la ameba se trata con un medicamento que es bastante conocido que es el metronidazol que es un antiparasitario pero el tema del cólera es diferente el cólera es una bacteria vibrio cholerae es una bacteria y una bacteria no se trata con un antiparasitario el metronidazol no le hace nada al cólera entonces si usted trata a una gente que tiene cólera como si tuviera ameba sencillamente usted no está haciendo nada y la salud de esa persona va desmejorando con el paso de las horas porque lo que necesita es un antibiótico la doxiciclina que es la que se utiliza para ese tipo de enfermedades el día 15 de noviembre que eso fue el miércoles pasado verdad miércoles pasado si mal no recuerdo el gobierno y el ministerio de salud pública ese día miércoles negaron rotundamente la existencia de cólera en Barahona totalmente dijeron que eso no era así y reiteraron nuevamente que se trataba de ameba o tres días después el 18 de noviembre salud pública admite admite que en Barahona hay un brote de cólera que en Ciénaga hay un brote de cólera y da unos números que no son convincentes habla de 16 personas que dieron positivo a cólera y dice y dice que 14 eran haitianos y 2 eran dominicanos como queriendo decir de alguna manera que el cólera es una enfermedad de los haitianos sí 14 haitianos y 2 dominicanos pues no 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 es así no es así porque al día de ayer al día de ayer en Ciénaga de Barahona oigan esto señores que es una población pequeña es una población pequeña han muerto 20 personas por cólera 20 personas por cólera han muerto y 18 de ellas son dominicanos y 2 de nacionalidad haitiana pero además de eso hay decenas de personas que están enfermas de cólera que en este momento están recibiendo tratamiento que en este momento muchos de ellos están ingresados en clínicas y hospitales por la gravedad de la enfermedad que están enfrentando sin embargo ahora hay todo un despliegue del ministerio de salud pública para Barahona ahora ellos están vacunando ahora ellos están repartiendo kits de cloro a la población ahora le están diciendo a la población que tenga mucho cuidado con el agua que consume que tiene que ser agua potable ah pero ustedes están haciendo esto ahora dos semanas y varios días después si ustedes hubieran hecho eso desde el principio desde que se dio la voz de alerta de que se trataban de casos de cólera cuántas personas de esas 20 que murieron se pudieron salvar se pudieron salvar si hubieran recibido el tratamiento adecuado a tiempo si no se les hubiera tratado como que tenían ameba cuando lo que tenían era cólera porque había una resistencia de el ministerio y del ministro Daniel Rivera a reconocer a reconocer de que ese brote que todavía está presente en Sienaga de Barahona es un brote de cólera a que le hace daño al turismo oh y yo pregunto lo siguiente si ponemos en una balanza la salud y la vida de una persona o de varias personas o de una población y ponemos en el otro lado el turismo que creen ustedes o para ustedes los que me escuchan y mis compañeros aquí en cabina que es más importante la vida de las personas o que se puede haber afectado de manera temporal un sector como es el turismo para mí lo más importante es la vida de las personas y por eso creo yo si fuera yo si dependiera de mí si dependiera de mí yo hoy mismo hoy mismo cancelar al ministro de salud de la república dominicana al señor Daniel Rivera por haber actuado de forma tan irresponsable con el caso del brote de cólera en Barahona bien son las 8